Música Bienvenidos a un nuevo video de MINE Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno, comencemos El día de hoy aquí en MINE Creaciones me encuentro aquí en el parque de diversiones Y es porque hoy vamos a hacer un ratón loco Igual a este, pero con diferentes colores Esto me lo han pedido en los comentarios Y bueno, aquí lo voy a hacer Y voy a ponerlo en cama rápida Y... Para no hacerlo tan largo Y bueno, espero que les guste Música 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 como ven si funciona y éste lo hice porque en el ratón loco que enseñe a hacer me comentaron que querían que yo hiciera uno así con estos colores que le metiera en donde van las vías morado y los soportes azules y la estación de esos mismos colores y bueno así lo hice para que dejen igual en los comentarios que más quieren que haga y también antes me habían comentado que querían que hiciera una pirámide o edificio azteca les quiero decir al que me hizo ese comentario que ya la tengo hecha y va a salir ahorita en el especial de navidad que voy a hacer para que estén al pendientes cuando va a salir y también voy a enseñar a hacer bueno ya hice el vídeo por eso lo tengo este hermoso árbol de navidad que está aquí que si funciona ya lo hice el vídeo y ya lo subí para que vayan a verlo y aquí lo activamos y como ven si funciona prende y apaga déjenlo vuelvo a desactivar para que no se me deslague tanto por el resto que usa y así es como quedaría y bueno perdón si hoy mi voz rara o lo que no se entiende mucho es que me enferme y aún traigo un poco de mocos en la nariz y bueno por eso se puede ver diferente mi voz pero ya estoy este saliendo de la enfermedad y bueno así es como quedaría este árbol de navidad y el ratón loco ya quedaría así y si quieren aprenderlo a hacer vayan a buscar el que yo hice mi parque de diversiones para que igual aprendo a hacerlo y bueno así es como quedó es como me lo pidieron y también comenten ya había dicho antes que dejar en los comentarios que es lo que quieran que yo haga ella lo estaría haciendo después y vuelvo a repetir si estás viendo este vídeo el que me comentó que hice una un edificio azteca es una pirámide ya la hice y va a salir en la especial navidad así que ya sabes suscríbete para que y activa y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y así puedas verlos todos y no te perderás el especial de navidad para que veas todo lo que tengo preparado y se aproximan muchas más sorpresas y eso sería todo también te invito a suscribirte a mi canal secundario en la descripción del vídeo y a otro canal que subimos vídeos a varias personas de este vídeo y nada más quiere decir que dejes tu like y compartas el vídeo en todas tus redes sociales y que tengas una feliz navidad sé que aún falta tiempo pero por si no llegas a ver ninguno de mis vídeos que te la pases bien en esta navidad y hasta la próxima